Pi, te hago eso de la marla, ¿no? Sí, pero no las bombas, quédate frío, ¿eh? No, no, tranquilo nomás, pero la prenda, la prenda así Yo era algo que me las olía, porque yo una vez le hice así de Y la maco y me dice ¡Asco! me dice ¿Cómo, tío? ¡Asco! me dice Pero no es primera vez que te dicen eso No, no, chicos, en esa man es la primera vez Como si nadie se recita esto, ¿eh? ¡Ay, amigo! ¡Asco! ¡Asco! ¡Asco!